Estamos desde la Subsecretaría de Educación haciendo una invitación muy especial. Continuamos en la labor de acercar ofertas educativas que permitan que jóvenes y adultos del municipio de Guatapea accedan a educación superior, formación tecnológica y profesional con las diferentes instituciones que existen en el país. En esta oportunidad con el Colegio Mayor de Antioquia, una institución de educación superior reconocida en el Departamento de Carácter Pública y que en esta oportunidad nos ofrece cuatro programas tecnológicos que se pueden desarrollar de manera virtual desde el municipio y con la posibilidad de aplicar a matrícula cero. Entonces, desde el municipio estamos promoviendo esta iniciativa con el Colegio Mayor para que personas del municipio, jóvenes o adultos que estén interesados en cursar tecnología en gestión turística, tecnología en guianza turística, tecnología en desarrollo comunitario y tecnología en gestión ambiental para que diligencien el formulario que está circulando en las diferentes redes sociales que es el formulario de inscripción para aplicar a estas tecnologías, matricularse e iniciar el próximo semestre 2024-2022 con matrícula cero. Entonces, es una oportunidad más que llega al municipio, flexible para aquellas personas o que trabajan o que por sus condiciones socioeconómicas no pueden desplazarse o estudiar presencialmente estas carreras en la ciudad de Medellín, pues podrán hacerlo aplicando en esta convocatoria y además aplicar al beneficio de matrícula cero o a la política de gratuidad del Gobierno Nacional. Entonces, es una invitación muy especial para todas las personas para que se inscriban a estos programas. Que sea la oportunidad además para recordar que estamos en un muy buen momento para que jóvenes y adultos del municipio de Guatapé, pero de todo el país, accedan a Educación Superior. Estamos en las instituciones públicas de Educación Superior con la política de gratuidad del Gobierno Nacional. Es una política reciente que está permitiendo que todas las instituciones de Educación Superior Públicas ofrezcan sus programas sin un costo de matrícula. Es algo que permitirá romper la barrera y que muchos estudiantes, muchas personas jóvenes y adultos puedan acceder. Entonces, para recordarle a la comunidad, instituciones como la Universidad Digital de Antioquia, como el Tecnológico de Antioquia, el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, el ITM, el Pascual Bravo, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, el Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, entre otras instituciones de Educación Superior del Departamento, aplican este beneficio y entonces recordemos y aprovechemos para que ingresemos a estudiar Educación Superior lo más pronto posible y nos abra la puerta a las oportunidades.